Fue el pasado viernes que el Ayuntamiento Municipal de Atempan y el Sistema DIF iniciaron los festejos para dar la bienvenida a las fiestas navideñas, iniciando con el desfile y concurso de carros alegóricos mismos que tuvo como punto de partida las oficinas del Sistema DIF. El desfile fue encabezado por la Presidenta Honoraria del Sistema DIF, la licenciada Ana Luisa Díaz y el Presidente Municipal de Atempan, Carlos Herrera, junto con todo el equipo de trabajo del Sistema DIF y el Ayuntamiento Municipal. Carros alegóricos y contingentes desfilaron por las principales calles del municipio, teniendo como punto final el Parque Municipal, donde se premiaron los carros alegóricos que participaron en este desfile navideño, dando el primer lugar a Asela Concepción Herrera Camacho y el segundo lugar a Producciones SR Moon de Suajir de la Rosa y el tercer lugar a la telesecundaria Cipriano Florencio Herrera Moreno. Al desfile se unieron más de 260 personas que al ritmo de la música navideña, desfilaron por las calles principales del municipio. Además de ello, también se sumaron agrupaciones como Motoclub Lobos Bikers, Motoclub Montri, Motociclistas Independientes, Carros Malafama, Grupo Swing, además de la técnica 92 de Apatauyan, la telesecundaria Cipriano Florencio Herrera y el bachillerato Manuel Bartl Bautista. De esta forma y con un ambiente de alegría, unión familiar y de fiestas, iniciaron los festejos navideños en el municipio de la Tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!